Me gustan las estas que dicen, por aquí tienes una casa y por aquí tienes otra, por si no te habías dado cuenta. Hola a todos, soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons. Y bueno chicos, hoy estamos aquí un día más en una isla muy chula. Hoy estamos en la isla de Kalinow, que es una isla, que es una ciudad súper tranquila. Mira, tú vienes aquí a dejar de estresarte, vas a estar más tranquilo que nada, muy de chill, la verdad. Los vecinos aquí no tienen ninguna preocupación y yo la verdad es que después de una semana un poco estresante necesito también un poco de relax. Así que, venga, vamos a dar un pasito por esta ciudad que además, además de ser muy tranquila, pues es muy bonita también, evidentemente. Y además es una isla japonesa, así que ya tiene como esa verificación de que esta isla va a valer la pena. Pero bueno chicos, vamos a empezar viendo el mapa un poquito. No tiene mucho río al parecer, es muy de ciudad, así que habrá muchas calles. Lo que sí que veo es que las casas están como más en la parte norte. Pero bueno, tenemos por aquí, bueno, a dos residentes y luego a Filberto, a Benito, a Bombo, a Moe, a Lupo, a Poncho, a Cube, ojito, a Pascual, a Connie y a Rufino. Ay, yo quiero ir a Rufino. Bueno, pues vale, estamos un poco en la parte oeste, así que vamos a empezar un poco yendo hacia la izquierda, porque así llegamos al límite de la isla y no nos dejamos esta parte. Pero sí que vamos a ver un poco, un poco por detrás del museo, que tiene aquí la tienda ya directamente, el Mininook, en japonés. Creo que esta época es de primavera, ¿no? Se guardó en primavera, supongo. Ojo, pero aquí veo que hay una construcción, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir hacia el oeste, que es lo que os digo, creo que había poco más de isla. Mira, mira, aquí está ya la playa, y por aquí hay una carreterita. Vale, vale, un puente, pero por aquí he visto que había... no sé si podré salir. ¿Me dejas? ¡Oh, mira! Hay como una pergola un poco de bodas, ¿no? Para hacerse aquí fotos de bodas. ¡Qué bonita! Aquí cuando me case yo con Alderia. Digo, bueno, ya veremos. Bueno, volvemos por aquí. Hay muchas pergolas, ¿eh? Según he visto, así que veremos bastante de esto. Supongo que es cuando cruces, pues, si te quedas aquí en medio, que no te dé el sol, ¿no? Esto en España no hay aquí. El sol te da... Si te quedas ahí en medio, en el cruce, te da un poquito el sol, ¿eh? Veo que hay por aquí como una pequeña cafetería, ¿no? Zona de cafetería al aire libre. Y esto suena como un buzón, ¿no? ¡Oh, ojito! En verdad es una papelera, si no creo mal, ¿no? Pero bueno, cuela como buzón. O bueno, también es una papelera, ¿no? Ya que es una cafetería, igual es para tirar cosas. Pero bueno, no sé. A mí me lo tendrían que explicar. ¿Eso es un buzón o una papelera? Porque igual tiráis las cartas y directamente las estoy tirando a la basura. Pero bueno, aquí unas cabañas. Cabañas, cabinas. No estoy muy fino, ¿eh? Necesito tranquilizarme un poquito más. Con esta musiquita que escuchamos aquí. La moto esta, no sé si dejarán. Esto se escuchará por toda la isla. Está tan tranquila la isla que se escuchará la música. O sea, la moto por todos lados, ¿no? Mira, tenemos aquí una de las casas de una de las residentes. Y su jardincito es muy simplecito, pero bonito, ¿eh? Este tipo de decoraciones a mí también me gustan mucho. Simples, pero... Pero bueno, tienen ahí su toquecito. Me gusta, me gusta. La playa en sí creo que está bastante... Bueno, iba a decir que estaba bastante vacía. Pero mira, tiene por aquí un picnic. La parte de la izquierda sí que estaba más vacía. Y bueno, esto también un poquito. Ojo, mira, tenemos aquí a una de las residentes... ¡Ey, no te vayas! Ay, no sé lo que me dices. Espérate un momento. Llamo a mi amiga japonesa. No tengo a nadie. Y que no establezca un poco. Y por aquí, si no creo mal, estaba la plaza, ¿no? Ah, mira, aquí está la otra. También hablarán japonés, supongo. Sí. Se me está diciendo que somos los residentes más guapos que han pasado por aquí. Pero bueno. Por aquí vemos la carretera. Que unía un poco estas dos zonas que hemos visto. Y por aquí, por la derecha, tenemos gasolinera para cargar las motos. Bueno. Aunque es una isla tranquilita, pueden utilizar la moto. Igual son motos silenciosas, ¿no? ¿Quién sabrá? Tiene descansito, ¿eh? Natural. Me gusta. Pero bueno, voy a volver a bajar por aquí porque creo que... Cuando me toca ver ciudades es un poco complicado porque no sé si seguir las carreteras... ...o ir metiéndome por todos los sitios posibles. Mira, el aeródromo es verde. Verde no, amarillo. No sé qué me pasa en la mente hoy, ¿eh? ¿Y esto qué es? ¿Como una floristería? A ver. ¿O es un hotel? No sé. Parece que vamos a entrar por aquí. Hay pasteles, hay flores... Yo creo que es pastelería directamente, ¿no? Y por aquí entras... ¿Y esto qué es? Parece como una tienda de antigüedades, ¿no? Un libro, cuadros... ¿Hay por aquí también cosas ocultas? No sé. A ver si por aquí pone algo en el exterior. Oye, qué bonito el exterior, ¿eh? Es como una callecita por aquí. Al lado del río. Ay, qué bien me callas tú. ¡Ey, Connie! Tú sí que... Bueno, contigo creo que no coincide en ningún juego realmente. ¿Qué espíritu me hace volver a ver una cara nueva? Bueno, ¿qué? ¿Es un sueño hecho realidad? ¿Sí o no? Sí. Connie era una de las principales del New Horizons. Salían muchas imágenes promocionales al principio del juego. Y ojo, tiene aquí un cine en el aire libre, ¿no? Pues igual sí que era un hotelillo. No sé. Vale, pero aquí arriba que tienen una librería, ¿no? Como un poco más zona de biblioteca. Pero muy al aire libre. Oye, qué chulo se escucha en el megafono este. Y aquí hay como una callecita. No, no podemos conectar con nada por aquí. Una fuente por aquí. El molino este. Aquí está la zona de este relax que habíamos visto antes. Y por aquí creo que ya vamos a esta. A la plaza del ayuntamiento. Pues vamos a entrar en esta zona de aquí que está toda emurallada. ¿Esto qué es? ¿Un castillo? ¡Hola! Sí, yo creo que es el típico castillo que hay ahí que tiene fuente y de todo. Bueno, tiene hasta un tío vivo. Bueno, igual está un poco adaptado a la actualidad, ¿no? Ahí para sentarse con un café. ¿En la fuente esta no te puedes sentar? No, ¿verdad? No. Creo que hay otra fuente en la que sí que te puedes sentar. Vale, pero aquí continúa. También zona de descansito por aquí. Ojo, y sigue por aquí. ¿Y esto? Esto igual no es un castillo sino una muralla, ¿no? Puede ser que divida dos zonas de la isla. Claro, creo que por esta zona divide la zona que está. Está abajo y luego en el norte estaban los vecinos, ¿no? Mira, por aquí podemos bajar. Y llegamos a esta parte que hemos visto antes. Y aquí ya es cuando se cruza el río. Vale. Pues cruzamos el río. Mira, por aquí dice que hay casas. Veremos a ver si es verdad. Está por aquí Poncho. Poncho, ¿qué tal? Hola, eres no aquí, ¿verdad? Bienvenido a Carino, bolita. Te recomiendo una carrera rápida por la isla para conocerla, ir calentando un poco. Y luego dos series de 20 flexiones para que trabajes también los brazos. Bueno, ya veré, ya veré. Primero veo la isla tranquilito. Que esta isla es para estar de chill. Estoy tan de chill que puedo ir por la carretera. Digo, sin atorpellarme un coche. Antes lo pienso. Antes aparece aquí un coche. Bueno, vale, ya me he quitado, tranquilo. Madre mía, se tenía prisa, ¿eh? Te van a tirar de la isla. Esto es una isla para estar tranquilísimamente. No para ir pitando ahí con la bocina. Mira, una zona de playa simplecita. Al menos sin el socorrista. No está mal. Y aquí hay barquitos o yates, según lo veas. Mira, tenemos aquí las hermanas, manitas. Ay, qué bonita la entrada con estas florecillas, ¿eh? Y aquí con una exposición exterior. Me gusta cómo está decorado. Y también los diseños del suelo, ¿eh? Que en esta parte son un poco más diferentes. O un enlosado diferente y con escaleras también. Me gusta. El bordillo. Está bien. Oye, el coche, tú no vas a arrancar, ¿no? Y bueno, esta parte que la habíamos visto, pero no nos habíamos parado. Otra cafetería, ¿no? Más pastelería, ¿no? Un poco más de merienda. Y otra calle de estas. Me gustan las calles que están ahí conectadas con el río, ¿eh? Y bueno, ¿esto qué es? Oh, la zona de bodas. Anda. Está muy natural la zona de bodas, ¿eh? La pérgola para las fotos sí que está un poco lejos, ¿eh? Ojo, pues aquí está. Ya está preparado para las bodas, ¿no? Los dos asientos. Solo falta gente. A ver si viene un vecino y se sienta a mi lado, ¿te imaginas? Me caso aquí en un sueño. Estaría guay. Aunque por aquí cerca creo que solo estaba Poncho. Poncho no sé si va a tener ganas de casarse, ¿eh? Él solo estará pensando en la maratón de Calinou. Ah, bueno, también estás tú, Lope. No, Lupo. Tu cara no besura. De todos modos, encantado de conocerte. Nos podemos casar si quieres, Lupo, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Si te digo la verdad, esto de los sueños me tiene perplejo. Es todo un poco raro. Pero encontrar un rastro amable con el tuyo hace que sea un sueño agradable. ¡Au! Ya está, pues nos casamos, Lupo. Ay, Lupo. Lupo era un personaje de los Loonies, creo, ¿no? Ah, no, era Lucho. Bueno, da igual. Ah, mira, por aquí ya hay casas. Mira, mira, mira. Bueno, vamos a entrar en esta casa de aquí, que no sé de quién será, pero quiero ver si está modificada. Hola. No. Yo diría que no. Esta es la casa más o menos que tenía Rino, así que yo creo que no está modificada. ¿No? ¿Tú eres vago? Sí. Pues no, creo que no tiene las casas modificadas. Pero mira del melocotón este. Sale un bebé del melocotón. Me encanta. Bueno, me voy de aquí. A ver, vamos a ver cómo es el exterior. Las parcelas de las casas parecen naturales, ¿eh? Tiene aquí sus vallitas y a partir de las vallas, pues el camino muy natural. O sea, me gusta mucho este suelo, ¿eh? Tiene como su textura. ¿Me lo podría llevar? No sé si tenía el portal de diseños. Podría llevármelo, ¿eh? Y cambio los de mi isla. Y en el próximo capítulo están cambiados, ¿eh? Y la gente diciendo, ¿cómo? ¿Por qué está esto cambiado? Oye, oye. Dejadme en los comentarios si os gustaría que cambiase los diseños naturales, entre comillas. Que, bueno, mira, los tengo aquí. Os lo puedo enseñar, creo, ¿no? Sería cambiar estos de aquí. Que, bueno, son un poco Animal Crossing anteriores, ¿no? Pero estos de aquí que parecen un poco más naturales. No sé, podríamos probarlos, realmente. Y si no nos gusta, pues intentar encontrar los otros. Porque ahora mismo no sé dónde están los códigos. No sé si en la propia serie de aguacate los tendré por ahí, los códigos. Pero, bueno, mira este paseíto. Qué bonito. Creo que nos devuelve a la zona de antes, ¿no? Sí, esta zona la hemos visto ya antes. Pero hay un paseíto aquí muy largo. Que nos conecta con estas dos casas de aquí. Creo que la de Poncho es esta, porque es azul. Y, ojo, esta es la casa de la otra residenta, ¿no? Y ahí, el caballo este, ¿cómo se llamaba? Bueno, la yegua, Sonia, ¿no? Moe. Y encima es un chico. Aunque no sona a ti, estoy convencido de que esta isla te va a encantar, troteras. No hay por ahí muchas extensiones de tierra, ¿sí? No, que te digas. Mira, mira lo que tiene aquí. Oh, parece que hace zumo manzana. Natural, ¿no? Ojito. Luego entraremos en las dos casas, por cierto. De las dos residentes. Pero bueno, así tiene el exterior. No sé si puedo pasar por aquí. No, está todo cerrado, ¿no? Nada, la única manera de salir de aquí es por la entrada. O por la salida directamente. Y estos caminos son verticales, ojito. Me gustan los caminos verticales. ¿Aquí quién vive? ¡Rufino! Venga, vamos a entrar. A ver si Rufino sí que tiene la casa modificada. Pues no sé, pero me gusta mucho tu casa, Rufino. Creo que es la isla en la que más me estoy parando a hablar con los vecinos, ¿eh? Pero bueno, es una isla así para estar tranquilita y hacer lo que te dé la gana. Tranquilísimamente. Bienvenido a la casa de mis sueños. Aunque si el que está sueñando eres tú, será la casa de tus sueños. No sé, pero está muy chula, ¿eh? Me gusta tu casa, Rufino. Muy verdecita. Me gusta. Y además Rufino también me encanta, así que... Ese gato lo tiene todo. Ojalá se venga a vivir aguacate, la verdad. Me encantaría. Pero bueno, ¿qué tenemos por aquí? Más pastelería. No, esto es más panadería, ¿no? Aunque hay aquí un zumo de tomate. Pero bueno... Ah, para hacerse un pan de estos con tomate y aceite. Ay, qué bueno. Me está entrando un hambre. Mucha manzana veo por aquí, ¿eh? Pero bueno, yo creo que está la casa esta. Que se ve que hace mucho zumo de manzana. Zumo de manzana. Normalmente cuando compro zumo de manzana suelen ser manzanas verdes. No sé si es marketing. O igual las manzanas verdes son más de zumo. Más que las naranjas. O sea, las rojas. Manzanas naranjas aún no he visto. El casa. Mira cómo están las casas por aquí por el exterior. Me gustan mucho. Es como muy sencillito, pero tiene su propia decoración. ¡Ojo! Y tiene lavadoras aquí. Qué guay la lavadora. Yo no tengo lavadora, ahora que pienso. En mi isla. Esta isla me está descubriendo muchas cosas que quiero tener en la mía, ¿eh? Me gusta. Son cosas simples, pero que no tengo yo. Y este laguito de aquí, natural. Para sentarse los dos vecinos. Me gustan las estas que dicen. Por aquí tienes una casa y por aquí tienes otra. Por si no te habías dado cuenta. Está guay. Bueno, tengo que volver por aquí. Aunque por ahí veo que hay mucha decoración. No sé si me puedo colar por aquí. No. Si tuviese escalera, un poco sí. Pero bueno. Supongo que podremos subir de alguna forma más legal, ¿no? En vez de por ahí en medio. Así que continuamos por aquí. Mira, aquí pone que hay muchos tulipanes, ¿no? No me he dado cuenta, la verdad. Y esto de aquí. Vale, esto es lo que hemos visto antes. Que era como la muralla, ¿no? Que por aquí podríamos haber bajado. Pero no, no hemos bajado. Hemos ido directamente por otro lado. Aquí otra casita. ¿Aquí quién vive? Connie. Que hemos visto ahora por ahí, por el fondo. Connie tiene menos decoración, ¿eh? Un tulipán por ahí suelto y ya está. Vamos a ir por aquí. Ah, ojo. Por aquí sí que más tulipanes, ¿eh? Me llevo el tulipán este de naranja. Esta es la fuente en la que te puedes sentar. Sabía yo que había una fuente en la que te podías sentar. Y por aquí más casas, ¿no? Ojo, qué guay. Mira esta zona de picnic. Qué chula. La manta. Las casas. Mira, este tiene calabazas. Ah, el Norberto. Benito. El Norberto es amarillo. Pero bueno, sabía que era la gallina. Bueno, o el gallo en este caso. Porque es que además, es que la casa es literalmente él. Rojo, blanco y el pico. El pico es la puerta. Me encanta. Y por aquí por la izquierda, ¿qué hay? Habrá plantaciones, ¿no? Según veo por aquí. Por los caminos estos que hay. Uh, mira, tiene un museo. Ay, que puedo entrar. Nunca me acuerdo. Que esto de que el museo esté sin completar. Rarito, ¿eh? Rarito. Y por el otro lado tiene la acampada. Pero bueno, está chulo que el museo esté así. Porque pega con esta zona de acampada. Y bueno, aquí tiene otro tipi. Un despertador por si te duermes, ¿no? Ay, que tenía que hacer un tour por la isla. Y se durmió. Benito, ¿qué pasa? Está vigilándome, Benito, ¿eh? No se fía de mí. No estoy siendo lo suficientemente tranquilo para esta isla. Bueno, esta parece que está un poco abandonada la zona, ¿eh? Mucho trigo por aquí. Y creo que aquí llegamos a la parte de antes, ¿no? Mira, sí. Aquí está el mininuk. Y por ahí estaba la pérgola de las bodas. Vale, pues volvemos por aquí. Y en vez de ir por ahí arriba, vamos a ir por aquí abajo. Que hay otro caminito. Y creo que podemos seguir... Espera, si me meto por aquí, puedo seguir por la derecha, ¿no? Que aquí vive Bombo. Ah, pues mira, Bombo vive aquí. ¿Que se ha metido en casa? No, Bombo es... Bombo es un hámster amarillo. Estaba yo pensando en poncho. No sé por qué. Pero bueno, es que todos los vecinos que tengo aquí son adorables. ¿O cómo va la cosa? La casita de Bombo. Muy de juguetitos también. Y por aquí... Con I, qué susto. Por aquí se puede continuar. Y subimos a la última casa. La casa que está más en lo alto. La del Lupo. Ojito. Un musicote que tiene aquí el tío fuera, ¿eh? Para cuando llega a casa escucharlo, ¿no? Me he quedado atrapado. Ah, no. Oye, pues súper guay la isla. Es una isla así, tranquilita. No tiene ahí cosas súper raras, súper elaboradas. Pero lo que hay está bonito. Me gusta, la verdad. A mí también me gustan las islas que son así simplecitas. Que tienen aquí sus zonitas, así naturales. Poco simétricas, sobre todo. Me gusta, la verdad. A mí me alegran. Por ejemplo, aquí. De repente, unos dos sitios aquí para sentarse y ver aquí el laguito. Súper tranquilísimamente. Y por aquí también he visto que había un picnic. Hay muchas zonas de picnic en esta isla. ¿El libro este se pasa en las hojas? No. Es estático. Me gusta. Me gusta, no sé. Me transmite tranquilidad. O sea, esta isla funciona totalmente con su propósito, que es dar tranquilidad. ¿Dónde me estoy metiendo? Y si quieres un poco menos de tranquilidad, pues nada, no pasa nada. Te casas aquí y ya está. Pero bueno, la isla en sí creo que ya la hemos visto. Vamos a ver ahora las casas, a ver si las tiene decoradas. Porque a veces no las tienen decoradas. Y me quedo con una cara de tonto. En este caso parece que sí que está decorada. Ojito. Y tiene sala de arriba, sala de abajo. No tiene ninguna habitación cerrada. Y bueno, esta es la sala principal. Muy sala de estar, ¿no? Esos banquitos aquí. La compra recién hecha. Pero que no la ha sacado. Cuidado que se pudre la fruta. Las tostadas sin comer. A ver, ¿ha pasado algo? ¿Hay alguien en casa? Igual hay alguien en casa y me he colado así por la cara. Hola. Uy, esta habitación está un poquito más vacía. Pero bueno. Está en proceso, ¿no? Muy silenciosa. Muy tranquila esta sala. A ver la sala de izquierda. Uy, ¿van a estar todas las salas vacías? Vaya hombre. Yo ya me había hecho ilusión. Pero bueno, me ponen aquí unos panqueques para que me los coma, ¿no? Gracias, supongo. Aquí también. Igual está hecho a posta, ¿eh? Como que... Igual simboliza algo. No sé. O igual simplemente es que está en proceso de hacerlas. No sé. Es que como que en todas hay lo mismo. Sillas. Mirando hacia adelante. Está chulo. Un dormitorio aquí. Y aquí pues un baño. Uy, se está bañando. No, no estoy mirando. No estoy mirando. No miréis, chicos. No miréis. Ah, sí. Hay un gile de ahí detrás bañándose. ¿Vale? Vamos a dejarlo tranquilito. No, no miréis. Bueno, esta es la casa. No sé si las habitaciones no estaban terminadas o es que simbolizaban algo. Así tal y como estaban. Pero bueno, la sala principal estaba bonita. Vamos ahora a la casa de las manzanas. A ver de qué móvil tiene. Espérate. Esto no es. Mira por aquí, creo, ¿no? Me estoy liando. Aquí está. Ya está. Cuando empiezas a ver manzanas dices, vale. He encontrado el sitio. He encontrado la casa. A ver cómo están estas habitaciones. Uy, aquí sí que tiene habitaciones cerradas, ¿eh? Bueno, a menos no entramos y nos encontramos cosas raras, ¿no? Tiene aquí el sofá para cerrar una habitación. Por ahí unas cortinas. Una planta en medio. Un poco rara esta casa, ¿eh? Esto parece como más un hotel realmente, ¿no? Esto es la recepción. Mira, por aquí tampoco podemos entrar. Parece esto como un poco hotel, ¿no? O un apartamento de estos que es como un loft. Que lo tienes todo en una habitación grande. Pero tienes cocina y de todo, ¿no? Vamos a ver las habitaciones de arriba. O está vacía. Y de abajo no hay. Abajo no tiene sótano. Esta casa. Bueno, pues las casas estaban ahí un poquito. Han faltado algunas habitaciones. Pero bueno, a menos las que estaban estaban bonitas. Y bueno, chicos. Vamos a ir dejando este vídeo por aquí. Me ha encantado la isla. Muy tranquilita. Este tipo de islas a mí, las que me gustan, me aportan tranquilidad y felicidad. Y nada, chicos. Si os ha gustado a vosotros, no olvidéis dejar un buen like, comentar y suscribiros para más Animal Crossing New Horizons. En vuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.